Bueno gente, acá estamos en el Lago Mosquito y quería mostrar cómo cosechar gusanos o nuestra carnada con una pala. La venden acá en la tienda departamental. Vale 38 monedas. ¿Y por qué nos conviene cosechar la carnada? Porque la carnada está media cara digamos. 30 unidades de lombriz o natura y gusano sale 1,8. 30 unidades de gusano rojo 10,60. Y lombriz de tierra 176 las 30. Al ir subiendo la cosecha de gusano vamos también a poder sacar estos, estos y estas también. Que son importantes y encima no se venden por monedas que no dan por vender pescado. Sería por dinero de verdad. La única forma de conseguirlas es así cosechándolo o comprando en algún dinero de verdad. Bueno yo lo que hago es venir acá al campamento y caminando hacia la derecha. Ahí este poquito de tierra. Así como esta tierra que brilla es media rara esta tierra que parece un charco de agua. Hay en todo el mapa y en todos los mapas. Le vamos a agarrar la pala en este lugar. Le hace clic. Y ahí conseguimos los gusanos. Nos dieron 11 gusanos. Pero esto no consume toda la energía. Lo que yo hago para subir la energía. Por eso me vengo siempre a este lado porque me acercaré lentamente. Es frener a fogata. Y acercarme. Entonces voy a empezar a subir rápido. Va, por normalidad mejor dicho. Después de un rato de estar en la fogata ya se nos carga de vuelta toda la energía y listo como para buscar más de vuelta. Vamos de vuelta al mismo lugar. Agarramos la pala. Y ahí conseguimos de vuelta más lombrices. Esta vez nos dio 4 de gusanos rojos y 8 de gusanos comunes. Y así hacemos el rato mientras pescamos. Recuperamos la energía. Nos sirven mucho los gusanos para pescar los rotans que nos dan mucho dinero. El gusano de tierra para las anguilas. Bueno, nos va a servir todo. Aparte es carnada grata. No queremos que está comprando carnada. Bueno gente. Espero que les sirva. Y si alguien sabe o tiene más información que me lo deje en los comentarios. Nos vemos. ¡Gracias! Sólo año Carreño como a shot de rodan, está grabando con palipad. ¡Gracias! Espere un abrazo!